Bueno, un mensaje muy especial para todos nuestros maestros y maestras, aquellos maestros que inspiran, que entregan su corazón y su alma en todo este ejercicio pedagógico de construcción de proyectos de vida y no solamente de proyectos de vida de los niños y niñas adolescentes sino de sus familias y de todo un territorio. De verdad que un gracias infinito, una gratitud inmensa a todos nuestros maestros y esperamos que tengamos actividades lúdicas, deportivas, igual también algunas actividades culturales donde ensaltaremos a nuestros maestros, aquellos que han hecho una labor invaluable en cada uno de los establecimientos educativos y que sean reconocidos no solamente por su capacidad humana sino también por su capacidad profesional y de llevar el saber de diferentes formas y diferentes maneras atendiendo a todas las exigencias de este siglo XXI y principalmente a esa exigencia que tenemos ahora después de pandemia que es la conexión emocional con nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias, gracias maestros.